Esto es paja, esto es paja Para Willio va a salir también Final Fantasy VII ¿Qué es esa música? Me suena mucho Sí, sí, sí ¿De qué es? No sé, pero es Andrew House Es que cuando han dicho, por favor, dale la bienvenida Digo, cogema, pero no Me suena mucho la música esa de a mí Sí, sí O sea Yagandaster IV O The Last of Us Tenemos de pito Sí, tío Parece que le han metido un palo por el culo, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos Me caen la madre Kojima, mira Mira, mira que escalera le pone, chaval Bueno, J1 Como si fuera bien, ¿eh? Sí, sí, sí On fire On fire Se acaban de llevar la conferencia El E3 A su pie Joder Espérate cuando hemos terminado, J.O. Escucha, como saque algo en game Luego Luego me contéis No puede sacar nada en game 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 Se ha vuelto loca Tengo que oye más, chavales Mejor Miyamoto A mí me gustaban bien I'm back I'm back Ya está, ya está, ya está, tío ¿Qué creas? ¿Qué creas? ¿Qué creas? Hoy traigo algo nuevo Hemos hecho para vosotros Y eso es todo Esto es todo Corriendo En tiempo real Mano, en tiempo real ya Pero si no llevan nada trabajando Por favor, disfruten Es lo que tú piensas Ya Venga, silencio Lo que pasa es que no tiene que hacer el motor Por favor, chicos Silencio, por favor Para ver un mundo En un grano de arena En el cielo Perdón, y el cielo En una flor salvaje Joder Que sepáis que estoy pensando En ir a comprarme mañana la Playstation Me lo estoy pensando solamente Vamos, vamos Siren Hills Siren Hills Algo rollo Criado Desarrollado Salió el pavo ese Que era como un astronauta, ¿no, tío? Sí Sí Mira la huella Coño Coño Fantasma, es un fantasma Qué mazo ¿Qué es eso, chavales? Como un gigante ¿Qué es el señor? Norman Reedus Norman Reedus Es Norman Reedus Es Norman Reedus Es él Confirmado Esto es Alan Hills Esto es Alan Hills Esto es Alan Hills Esto es Alan Hills Esto es Alan Se parece a un bebé Míralo, chavales La coma de petal ahora mismo Dicen para los comentarios Que Xeru se le tiene que estar dando un infarto La gente dice Barril, barril, está barril Claro, tío Mira, tío, la captura, ¿eh? Fíjate, fíjate en la expresión Estoy flipando Qué grande, me cago en la hostia Qué grande O sea, vamos, increíble O sea Joder Vaya mal rollo Madre del señor Kojima sacando la chorra Un poco de mal rollo Cuando le saca la chorra No te flipes, Daryl No la saques tú Sin ombligo Me han quitado el bebé En tiempo real, ¿eh, chavales? Sí, sí, sí No Si es que parece Parece el actor Parece el actor No parece un videojuego esto Madre mía Qué pollada se acaba de sacar Kojima, chaval Espera, sí Madre del señor Chaval Mira las ballenas, tío Mira las ballenas Sí, sí, sí Delfines Parece que haya orcas I'll keep coming Madre mía Pero esto va para largo Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Esto va para largo Exclusivo en consolas JGO y en PC, ¿verdad? Ojo al dato Ahí veo Kojima ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón es? Norman Fridus y... Fridus Ahí como se llama el título Cha-chan ¿Qué cabrón es? Death Stranding Death Stranding Death Stranding El nombre curioso Ahí arriba, chaval Ahí de Okoyima Game Chaval, eso no lo borran los de Konami Bueno, yo ya Yo ya Exclusivo Lo acabo de ver todo Madre mía, chaval Y aún falta conferencia Madre mía, chaval Madre mía, chaval Me arde la cabeza, tío Sí, 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 qué está pasando ¿Esta puede ser la mejor conferencia de Sony de toda la historia? Grande Kojima, tío Gracias por existir Ojito a la conferencia que se están marcando, cabrones Grande Kojima, tío Es que no puedo seguir viendo la conferencia Voy a Twitter a retuitear A retuitear a Kojima Estoy retuiteando Todo lo que veo de Kojima Tengo que preguntar Tengo que preguntar A los que estáis en el directo Javi, Oliver Lara, Crispy Hay muchos Sí ¿Qué os ha parecido? Así, rápidamente Ya sé que estamos ya en otro juego Pero creo que os ha parecido Lo que se ha visto del juego de Hideo Kojima ¿Qué os ha parecido el juego de Hideo Kojima y qué os ha parecido, de momento, el E3 de Playstation? Madre mía, es que menuda conferencia, chaval Dicen que en los juegos de Hideo Kojima se pueden resumir en una palabra So... A Lara también sabe lo que se dice Gracias por comentar, Oliver, a Lara Un tipo de nadie O sea, vuelve Kojima ¿Qué es esto? Venga ¿Qué dices que vuelve Kojima? ¿Sí? ¿Ha salido normal? No Y es al final esto No, esto es un resumen, ¿no? Ah, sí, no, sí Este es un... Un video montaje final de la conferencia La conferencia ya ha acabado, chicos No No, no, no Hombre, pues el telón baja, ¿eh? Yo no sé si no ha terminado, pero el telón baja No 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 Que suba, que suba Y están diciendo Yo el Final Fantasy VII Esperad que ahora viene la de Square Enix Ah All of the power, Days Gone El Olicen en el polio Y con Human, Death Stranding Esa es buena Chicos, así en resumen Empezamos por Diego ¿Qué le ha parecido la conferencia? Bueno, esperad Bueno, ya no dicen nada Están hablando simplemente No, sí, ha salido la morena otra vez Y compañía Dale caña con la morena de fondo Eh, pues... Mira, no sabes si habla el Tanaí ¿Hablamos o no hablamos? Dice, oye ¿Le dejamos que hablen a los players primero? ¿O no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!